Muy bien, entonces vamos a comenzar. Buenos días a todos. Encendemos el micrófono, por favor, si quieren ayudarme a cantar. Activemos el micrófono, por favor. Eso, muy bien. Buenos días, amores. Y comenzamos, ¿de acuerdo? Debajo del puente hay una que toca bien. ¿Será que toca mal? Dolor, el que se mueva en este estante será un alambre. ¿Repetir, amores? Primero vamos a trabajar en el libro en la página 188, 188, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar esta página y colocamos nuestro nombre. Escuchemos instrucciones. En la página aparecen unas sumas y unas restas. Los nenes que quieran utilizar sus tapitas las tienen que tener cerca. Los que quieran hacer las sumas con sus deditos lo pueden hacer. Los que quieran hacer palitos lo pueden hacer, ¿de acuerdo? Ya hemos visto varias cosas para hacer sumas. Ustedes pueden hacer la que se les haga más fácil. ¿Sí, amores? Sumas, palitos o con otra cosa. Eso. Igual siempre necesito la ayuda de ustedes, ¿de acuerdo? Tenemos la primera suma acá arriba. Vamos a ver, ¿cuáles son esos números que tenemos que sumar? ¿Quién me ayuda? Siete más dos. Eso. Muchas gracias. Siete más dos. Excelente. Yo lo voy a hacer con los palitos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Así que vamos a hacer siete de este lado y dos de este lado. ¿De acuerdo? Para saber el resultado ya sabemos que debemos contar todos los palitos. Voy a dar un poco de tiempo. ¿De acuerdo? A ver, amores, activo los micrófonos. A ver, ¿cuál es la respuesta de siete más dos? Nueve. 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 Muy bien. Colocamos el nueve en el cuadro. Por favor. Nueve. Eso. Nueve. Vamos con la de abajo. La de abajo es una resta. ¿De acuerdo? Una resta. Vamos a ver. Nueve menos tres. Nueve menos tres. Excelente. Muchas gracias. Tenemos nueve menos tres. Muy bien. Para hacer una resta utilizando las líneas vamos a hacer nueve palitos, ¿verdad? Ahora, solo nueve y tenemos que borrar tres. Borrar tres o hacerle una línea a tres. ¿De acuerdo? Podemos borrar tres palitos o hacerle una línea. Para saber la respuesta tenemos que contar los palitos que nos quedaron al lado. ¿De acuerdo? Recordemos que también al utilizar las tapitas poníamos nueve tapitas y tres se iban a la caja o al bote, ¿verdad? También podemos hacerlo así. Podemos utilizar lo que a nosotros se nos haga más fácil. Eso. Excelente. La de abajo es seis menos cuatro. Comenzamos a hacer la resta. Excelente. Es dos. Vamos a colocar entonces el dos. Muy bien. Abajo tenemos una suma. ¿Qué números tenemos que sumar abajo? Seis más seis. Muy bien. Seis más seis. Comenzamos a hacer la suma, por favor. Repito, si alguien necesita que haga la suma junto con ustedes, me dicen y yo las voy a hacer. ¿De acuerdo? Ahorita los estoy dejando trabajar un poquito solitos. ¿De acuerdo? Quiero ver. Entonces, a ver. Díganme, por favor, eso. Ya hay bastantes manitas arriba. ¿Cuánto es seis más seis? Doce. 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 Muy bien. El número doce colocamos acá. Abajo tenemos otra suma. ¿Qué números tenemos que sumar ahora? Cinco más cinco. Cinco más cinco. Cinco más cinco. Excelente. Vamos a comenzar a hacer entonces cinco más cinco. Muy bien. El diez. Ya escribieron el diez. Excelente. Cinco más cinco, diez. Vamos hacia el otro lado. Tenemos una resta. ¿Qué número todo? Ocho menos tres. Ocho menos tres. Muy bien. Vamos a hacer, por favor, entonces, ocho menos tres. Colocamos ocho tapitas. Trece van a la caja. Y vamos a ver cuántos nos... Es cinco. Muy bien. Escribimos el cinco. Lo están haciendo muy bien. Los felicito. Vamos abajo. Tenemos una suma. ¿Qué números tenemos que sumar? Cinco. Cinco menos seis. Cinco más seis. Cinco más seis. Muy bien. Primero colocamos cinco tapitas, luego otras seis o cinco líneas y luego dibujamos seis más. ¿Respuesta? ¿Cuánto es cinco más seis? Once. Once. Muy bien. Solo vamos a hacer esta página de los monitos, ¿de acuerdo? La otra la vamos a hacer mañana. Vamos abajo con la siguiente suma. Dos más cuatro. Vamos a dar tiempo. Eso. Pregunto entonces, amores, ¿cuánto es dos más cuatro? Tres. 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 Muy bien. Vamos abajo. Tenemos una resta. ¿Qué número tenemos que restar? Tres. Siete menos dos. Siete menos dos. Muy bien. Y colocamos siete tapitas, dos se van a la... Vamos a ver. Díganme, por favor, ¿cuánto era siete menos dos? Cinco. 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 Y la última resta. La última resta es... ¿Cuántos, qué números tenemos que restar? Cuatro. Ocho menos cuatro. Muy bien. Vamos a realizar entonces ocho. ¿Y todo esto, amor? Ahorita no puedo ver muy bien sus números porque están muy lejos. Así que, por favor, de esta página sí me tienen que enviar una foto, ¿de acuerdo? Para que yo pueda revisar muy bien sus números. Ahora pongamos mucha atención. Necesitamos la ayuda de mami, de papi o de la persona que está con nosotros y vamos a trabajar esta vez en nuestro cuaderno de cuadrículos. ¿Sí? Cuaderno de cuadros y vamos a realizar la plana del 70, ¿sí? Ya saben que en la parte de arriba va del 70 al 75 y en la parte de en medio del 76 al 80, ¿de acuerdo? Vamos a usar solo una página, no dos. De una página tenemos que hacer esto. Arriba del 70 al 75 y en medio del 76 al 80.